Gracias por continuar con nosotros. El examen de anticuerpos antinucleares o ANA detecta estos elementos en la sangre. De encontrarse significaría que se tiene una enfermedad autoinmune. Información de interés en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Un trastorno autoinmune hace que el sistema inmunitario ataque por error células, tejidos u órganos propios. Estas enfermedades pueden causar problemas de salud graves. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos en la sangre unos anticuerpos también denominados inmunoglobulinas que normalmente son producidas por el sistema inmunitario y que son los que nos defienden de enfermedades y entes infecciosos. Pero entonces, hay algunos casos en los que concebimos en nuestro cuerpo autoanticuerpos, quiere decir sustancias que nos van a atacar a nosotros mismos. Es entonces cuando los médicos determinan mandar a su paciente este examen de ANAS para determinar si hay algún índice de autoanticuerpos que estén atacando principalmente el núcleo o alguna parte de las células que nosotros tenemos. Al haber una enfermedad autoinmune, pues se pueden afectar órganos como los riñones, la piel, los pulmones e incluso el corazón. La prueba de ANAS se usa para diagnosticar trastornos autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, síndrome de Sjögren. Es importante entonces que si nosotros presentamos algunos síntomas, como por ejemplo, hinchazón, dolores musculares, hormigueo en manos o pies, fiebre baja, caída del cabello, erupciones cutáneas, pues consultemos al médico. No estamos diciendo que es obligatorio que se esté presentando por estos síntomas. Una enfermedad autoinmune, pero sí pueden ser síntomas sugestivos, entonces es importante que el médico revise historia médica, que revise signos y síntomas y que comience a mandar al paciente una serie de exámenes del laboratorio clínico, entre ellos el examen del ANAS, para comenzar y determinar si de pronto se está presentando una enfermedad autoinmune. Este examen se realiza en el laboratorio clínico. Para realizar este examen no se requiere ninguna preparación especial, simplemente se debe tomar la muestra de sangre en el laboratorio médico.